¡Suscríbete al canal! Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este especial de Panorama del Día de Europa que estamos emitiendo desde Emigrados Televisión, desde Bilbao, Euskal Herria, con la realización de diversa comunicación y el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Les saluda Eliezer Jiménez Julio y a esta hora tenemos un invitado muy especial. Se trata de don Íñigo Iturrate, parlamentario vasco, perteneciente al Partido Nacionalista Vasco. Don Íñigo Iturrate, buenos días. Gusto en saludarlo. Buenos días, Egunon. Encantado de estar con ustedes. Dígame. Gracias. Inicialmente, para las personas que nos ven y nos escuchan, queremos que usted, por favor, nos indique Partido Nacionalista Vasco. ¿Cuál es su pensamiento? Para que el público sepa con quién estamos dialogando y con quién a usted representa. Bien, yo soy, como ha dicho, parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, miembro del Partido Nacionalista Vasco, un partido de 126 años de historia, interrumpida en el País Vasco, cuyo objetivo fundacional es defender el autogobierno del País Vasco y el bienestar de sus ciudadanos y sus ciudadanas. En relación con su posicionamiento respecto al proyecto europeo, hay que decir que en los inicios de la Unión Europea, en la década de los 40 a los 50 del siglo pasado, el Partido Nacionalista Vasco fue miembro de los nuevos equipos internacionales, a través del primer Lendakari del País Vasco, el Lendakari José Antonio Aguirre. El Partido Nacionalista Vasco estuvo en las reuniones de impulso de los nuevos equipos internacionales que dieron origen al Partido Popular Europeo y a la democracia cristiana europea. En ese sentido, somos un partido fundador en su día del proyecto de la tercera vía entre el liberalismo y el socialismo, la democracia cristiana, a mediados del siglo pasado. Hace ya unas décadas que abandonamos el Partido Popular Europeo y la democracia cristiana y somos miembros fundadores del Partido Democrático y muy comprometidos con la creación de Europa, con la creación de una Europa federal en la que todos los pueblos y naciones de Europa tengan lugar y tengan voz. Ese es nuestro objetivo, la construcción desde la defensa de una nación pequeña como es la nación vasca, la defensa de una Europa unida, una Europa federal, una Europa de los derechos. Ese es el compromiso del Partido Nacionalista Vasco desde su fundación hasta hoy en día. Gracias, don Diego Iturrate. Ahora sí, para ustedes, como pueblo vasco, ¿qué ha significado la Unión Europea desde lo económico, desde lo político, desde lo social? ¿Ha sido benéfico, ha sido negativo en este balance, en este día de hoy de la Unión Europea? Yo creo que ha sido necesario, absolutamente necesario y fundamental. Como le decía, nosotros nos sentimos dentro de nuestra humildad, somos un pueblo pequeño, de dos millones y medio de habitantes, por lo tanto, dentro de Europa somos un pueblo pequeño, pero comprometido desde el inicio, como le decía, con la Unión Europea, con el concepto del movimiento europeo desde sus inicios. Y en ese sentido, creo que la Unión Europea es un proyecto necesario, es un proyecto que viene a generar espacios de colaboración, de defensa de los derechos, de defensa de un modelo de bienestar, yo creo que importante para las personas que componemos Europa, para los ciudadanos, las ciudadanas europeas, y con sus luces y sus sombras, con mucha mayor lentitud de lo que nos hubiera gustado, con problemas, creo que la Unión Europea va avanzando, va avanzando más despacio de lo que nos gustaría, pero creo que ha sido algo positivo. Evidentemente, como todas las cosas, tiene sus impactos negativos, sus momentos peores y sus momentos mejores, pero creo que el balance es, primero, necesario, y segundo, positivo. Y los acontecimientos más recientes vividos en estos últimos meses, años, enfrentando una pandemia mundial, y ahora también una crisis bélica con la invasión de Putin a Ucrania, creo que se está demostrando que la Unión Europea es necesaria y es buena para los intereses de la ciudadanía europea. Y ojalá avancemos a una mayor unión, no solo económica, sino también política, sino también de defensa de los derechos de la ciudadanía, y que se haga desde el respeto a todos los pueblos y naciones que conformamos Europa. Don Ñigo Iturrate, miembro del Partido Nacionalista Vasco, parlamentario, allí en Euskal Herria. Para ustedes, ¿qué les haría falta, desde su punto de vista, para lograr los objetivos como pueblo vasco en la Unión Europea, teniendo en cuenta lo que usted ha dicho, luces y sombras? Bueno, pues como le decía, falta avanzar en algo que se apunta ya en el último tratado de la Unión y con la Unión Política, falta avanzar en Unión, falta avanzar en Unión Política, en la creación de una verdadera institucionalidad europea, que esté por encima de los estados. Lo que pasa es que los pueblos, las naciones pequeñas como nosotros, enfrentamos la paradoja de los estados miembros, que por una parte se resisten a ceder soberanía hacia la Unión, y también hacia los pueblos, las naciones que la conformamos. Para nosotros sería fundamental avanzar en la Unión Política, que cada vez los ciudadanos, la democracia europea sea una democracia más directa, en la que se participen los ciudadanos más directamente, no con un menor peso de los estados y con un mayor peso y mayor representación de los pueblos y naciones que la conformamos. Desde que una Unión que respete más, que se base más en el respeto a la diversidad de identidades, a la diversidad nacional, a la diversidad lingüística que tiene Europa, y en el que los estados vayan perdiendo peso en favor de unas instituciones comunes, en la que los ciudadanos puedan influir más directamente. En esa misma relación que usted ha planteado del pueblo vasco con la Unión Europea, hay una relación más interna, es el pueblo vasco con el Estado español. ¿Cómo están hoy esas relaciones? ¿Cómo las ve usted? ¿Con el Estado español o con la Unión Europea? ¿Se refiere? Bueno, pues somos parte constitucionalmente del Estado. Como usted sabe, el Estado español es un Estado descentralizado, está conformado por comunidades autónomas, y desde nuestra concepción es un Estado plurinacional, en el que existen por lo menos las naciones como Cataluña, como Galicia, como Euskadi, que tienen derecho a decidir su futuro y a ir tomando decisiones respecto a sus relaciones entre ellas y con otras partes del Estado o de la Unión. Y en este sentido, pues las relaciones con el Estado siempre se mueven entre la cooperación y la intención de quien pretende tomar sus propias decisiones y se ve en ocasiones limitado por la legalidad, por la normativa, por las leyes. Entonces, pues siempre va a ser una relación, tensiones normales en este caso, ¿no? Nosotros, desde nuestra perspectiva, en nuestro partido nace para la defensa de la identidad nacional del País Vasco, la defensa de sus derechos como pueblo y de los derechos de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Y en ese sentido, pues es lógico que haya tensiones con el Estado. Ha sido fundamentalmente demócrata y humanista, ¿no? Y que apuesta por la colaboración, por la cooperación y, como le decía, por la fraternidad, por la unión entre los pueblos y naciones de Europa. Y en ese sentido, nosotros reclamamos nuestra posibilidad de tener voz propia en Europa, de participar como uno más en pie de igualdad con el resto de naciones y pueblos de Europa. Ese es el ideal del Partido Nacionalista Vasco en cuanto a la conformación de esta unión. Desde el pueblo vasco, ¿cómo ven ustedes esa relación e igualmente la correlación de la Unión Europea con el gobierno norteamericano? Muchos critican a la Unión Europea porque la ven a la cola de los Estados Unidos. La ven que está siguiendo órdenes del gobierno norteamericano. Para ustedes, desde el Partido Nacionalista Vasco, ¿cómo ven esa relación y esa correlación de la Unión Europea con el gobierno norteamericano en estos momentos? Bueno, yo creo que ese es un prejuicio que está extendido, pero yo creo que no se corresponde con la realidad. Evidentemente, la Unión Europea es un socio de los Estados Unidos como de otros países, de otros estados en el mundo, pero tiene su propia política, su propia política económica, su propia política social, su propia política de defensa de exterior, que colabora con socios en organizaciones internacionales, por ejemplo, como la OTAN con los Estados Unidos de América, pero de ninguna manera se puede decir que la Unión Europea esté sometida a los Estados Unidos y además creo que no debe ser así. Nosotros defendemos por una Europa fuerte, por una Europa con los valores que defiende fundacionales de la Unión, de defensa de la libertad, de los derechos humanos, de la justicia social, de un estado del bienestar que se ha hecho, yo creo que modelo para otras partes del mundo y en ese sentido creo que nosotros debemos luchar por mantener, por preservar el modelo europeo, el modelo de sociedad, el modelo económico, el modelo de bienestar, el modelo de prestaciones de servicios públicos que tiene la Unión Europea, que es bien distinto al de los Estados Unidos de América. En ese mismo punto usted ha tocado la OTAN, para ustedes, desde el pueblo vasco, ¿qué significa la OTAN? Bueno, pues una organización más de colaboración internacional, en este caso de colaboración militar, para la defensa de modelos de sociedad basados en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la Carta de Naciones Unidas, en la defensa de los valores de la libertad y que nace en un momento muy determinado, concreto en el momento de la Guerra Fría, post Segunda Guerra Mundial en Europa, pero que se está demostrando en estos momentos que tiene un papel fundamental también y es absolutamente necesario en un momento en el que estamos viviendo un conflicto bélico en las puertas de Europa, motivado por la invasión de Putin a Ucrania, la injustificada, injustificable y contraria a la legalidad internacional, la invasión de Putin a Ucrania. ¿Mismo si algunas medidas de sanción de la Unión Europea contra el gobierno ruso se están convirtiendo por momentos en un boomerang de las sanciones que puedan estar afectando al pueblo europeo? Sí, evidentemente, lo estamos viviendo, ¿no? Sabíamos, además, las instituciones europeas sabían que cuando la toma de determinadas decisiones, determinadas sanciones económicas, etc., iban a suponer también derivadas económicas, complicaciones económicas, perjuicios económicos, vamos a tener que pasar momentos complicados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social en Europa, pero es que lo que está en juego es algo más que el bienestar económico, coyuntural de unos meses o unos años. Estamos hablando de valores fundamentales como la libertad, como el derecho de un pueblo a decidir su futuro, como el derecho a la autodeterminación de los pueblos, valores con los que el Partido Nacionalista Vasco está comprometido desde su fundación y que bien merece la defensa de estos valores, la defensa de este modelo, el tener que pasar determinados sacrificios que, en todo caso, son mucho más llevaderos que los que está sufriendo el pueblo ucraniano haciendo frente a la invasión de Putin, del régimen ruso. Doña Igo Iturrate, parlamentario vasco, Partido Nacionalista Vasco, en este momento, ¿cuál sería el mensaje que usted le dirigiría a los pueblos europeos? E igualmente, ¿cuál es el mensaje que usted le enviaría en este día especial a los gobiernos europeos, teniendo en cuenta, a diferencia, gobiernos y los pueblos? Pues a los pueblos de Europa, nuestros compañeros de pueblos y naciones en Europa, les hago el llamamiento de siempre, que tiene que ser un objetivo común la construcción de una Europa, una Europa de los pueblos, de las naciones, en el que los pueblos de Europa tengamos nuestro espacio, nuestro espacio propio, con nuestra voz propia, que la opinión, la identidad de los pueblos de Europa, las diversas lenguas de los pueblos de Europa puedan tener cabida y representación en esta unión y se sientan parte de la misma y a los estados, a esta unión de estados, les pediría mayor compromiso con la unión, mayor compromiso con fortalecer la unión, no solo económica, no solo social, sino la unión política, avanzar hacia un verdadero Estado federal de pueblos y naciones federadas en Europa y que abandonen sus creencias a la cesión de soberanía hacia arriba y también hacia abajo. Es evidente que la construcción de la Unión Europea exige la generosidad, el compromiso con la unión de los estados de tener que ceder soberanía, de tener que vaciar parte del Estado y de compartirlo. Y en ese sentido pediría un esfuerzo de menor egoísmo, de menor defensa de la soberanía propia y búsqueda de espacios comunes de colaboración. Y finalmente, don Íñigo Iturrate, el mensaje a su propio pueblo vasco en este día de Europa. Pues que somos un pueblo pequeño, un pueblo dentro del concierto europeo de solo dos millones y medio de habitantes, pero que siempre, como decía antes, desde los inicios, desde los albores de lo que hoy es la Unión Europea, ha estado comprometido con esos valores de la Unión, con esos valores de los derechos humanos, con esos valores de la justicia social, con esos valores del Estado del bienestar y que sigamos siendo proactivos en la construcción de Europa, que nos sintamos parte de Europa y que vayamos haciendo que Europa se parezca cada vez más a todos y cada uno de los pueblos que la conformamos y en la que cada vez tengamos mayor espacio. Creo que Europa es un proyecto, como decía antes, que sigue siendo necesario. Hoy en día se demuestra más necesario que nunca y en el que va a ser más necesario que nunca que los pueblos y naciones que la conformamos tengamos cabida en el mismo. Íñigo Iturrate, parlamentario vasco, partido nacionalista vasco, hoy está usted en Victoria. Muchas gracias por acompañarnos en este especial del Día de Europa. Muchas gracias a ustedes, es que es ricasco. Gracias. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio y ya seguimos aquí en Emigrados Televisión en este especial de Panorama sobre Europa con la realización de diversa comunicación. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!